Comunidad de Cogua, buenas tardes. Desde la Subgerencia de Educación, Cultura y Patrimonio queremos informarles que ya está abierta la convocatoria del Fondo de Educación Superior. Iniciamos el 1 de julio, vamos a cerrar el 1 de agosto. Con esta publicación van a estar todos los links enlazados, van a encontrar los términos de referencia y además de esto es el formulario de Google donde se pueden inscribir y donde pueden adjuntar todos los documentos que se requieren. ¿Cuáles son los requisitos? Son muy básicos. Tenemos el certificado de matrícula o un recibo de matrícula de la universidad donde coste que están estudiando o que van a ingresar en primer semestre. Es ser residentes del municipio de Cogua. Esta residencia se certifica a través de un recibo de servicios públicos y a través de la certificación de la Junta de Educación Comunal. Tener promedio de 3.7, superior a 3.7 o de 3.7 a través del certificado de notas que pide la universidad. El documento de identidad, sea tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía. Si son beneficiarios del ICT al 100%, pues tener una certificación donde se demuestre esto. Y si tienen condición de víctima al conflicto armado, también una certificación y pues se dará prioridad a estas personas. En esta segunda convocatoria del 2022 cambia algo muy importante y es que por finalización del estado de emergencia vamos a retomar el tema de las horas de servicio social que prestan las personas que se benefician con este subsidio. Entonces, a partir de este semestre tienen que considerar que es necesario cumplir con este requisito para poder recibir el subsidio por parte del Fondo de Educación Superior. Cualquier persona, estudiante que tenga algún problema, que el formulario de Google le genere alguna duda o que tenga alguna situación con la convocatoria, con los requisitos de la convocatoria, por favor acercarse a la subgerencia de Educación, Cultura y Patrimonio, que allí con mucho gusto pues le daremos la información que se requiera.